Trato, eficiencia en el servicio, calidad, incluso se les está dando un tema adicional que normalmente no se tenía contemplado. Temas de carácter histórico, una especie de que ellos tengan conocimientos lo más indispensable posible sobre la historia del Estado, la historia de Mazatlán, la historia de los principales íconos y sitios históricos y de interés que hay aquí en el puerto, el faro, el fuerte 31 de marzo, la plaza de la Machado, etc.